Con estas imágenes polémicas de Cristiano Ronaldo, sus compañeros se despedía del trofeo de la Supercopa de Arabia Saudita, pues el alelal volvió a ser bestia negra de CR7, humillándolo hasta no poder, y se quedó con la Supercopa de Arabia Saudita por una goleada de 4 goles a 1, y bien Cristiano Ronaldo marcó un gol al minuto 44 del primer tiempo, con una definición espectacular donde el arquero no pudo llegar, pues esto no le alcanzaría, ya que el alelal de Jorge Jesús fue bastante contundente y superior en el segundo tiempo, remontando de forma épica, dando una cátedra de buen juego y con una ráfaga de goles con un segundo tiempo de terror del al-Nazar, así Alilal dio vuelta al partido y humilló al al-Nazar en el camino hacia su quinta Supercopa de Arabia Saudita, en tanto se tiene que decir que Cristiano Ronaldo sigue sin poder volver a levantar un trofeo con su equipo, pues en esta imagen antes de que comience el partido se ve a Cristiano Ronaldo tocando el trofeo de la final de la Supercopa, dando realidad al famoso mito de la copa no se toca antes de ser campeón, o la copa se mire y no se toca. En esta derrota, Cristiano Ronaldo tendrá que enfocarse en mantenerse en la cima de la competición, llevar su liderazgo y demostrar su fortaleza en la liga.